hola gente que tal bienvenidos a mi canal gracias por entrar a los que sois nuevos aquí tenéis humildemente comparto mis conocimientos espero que os sirvan de ser así aquí tenéis clases debajo tenéis análisis de instrumentos de amplis de equipo en general si os sirve lo que veis os animo que os suscribáis al canal y me agreguéis a facebook me mandéis una solicitud de amistad ahí me podéis mandar mensajes dudas lo que lo que queráis a los que ya estáis suscritos os doy un millón de gracias me estáis mandando muchos mensajes por face intento aclarar todas las dudas que me que me presentáis prometo que estoy más puesto en el canal y cada semana voy a poner un par de un par de vídeos nuevos estoy preparando también un portal para poner lecciones ahí con pdf con backing tracks con con todo y averiguando cómo poder colgarlos aquí en youtube también para que tengáis los backing tracks del del trabajo de los leaks y todo esto no me enrollo más que luego me enrollo mucho y se hacen muy largos los vídeos hoy me gustaría hablar un poco del slap explicaros algunos atajos para que vuestras líneas de slap estén un poco más tengan un poco más de contenido un poco más de chicha pero ya sabéis que lo principal es el groove un buen un buen un buen sonido vale acompañar bien a la batería estos slabs son rebotes yo los llamo rebotes no son nada más que una combinación entre mano izquierda y mano y mano derecha vale os explico algunos algunos tipos para llenar un poco vuestras vuestras líneas un tipo podría ser este 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 otro tipo podría ser este como os decía no son más que combinaciones de manos el slap es cuestión de de trabajar bien la técnica muy despacio para asimilar bien la técnica y no y no entrar en errores ni posturas raras ni movimientos forzados trabajar bien la técnica despacito y después son horas horas y horas de practicar las las técnicas perdón vamos a ver estos dos dos tres tipos de rebotes despacito para que lo veáis bien y lo y lo podáis asimilar bien no tengáis prisa a la hora de estudiar el eslab yo os digo no caigáis en malos vicios de correr y demás hay gente que domina mucho el eslab yo no soy muy muy es la pero me gusta tocar el eslab lo justo soy más de dedos no tengáis prisa ni caigáis en la en la en la desidia de querer tocar rápido ya el eslab es una técnica complicada que requiere mucho muchas horas de estudio y mucho tiempo vamos con ello vamos con los con los rebotes perdón el primero como os he dicho pues podría ser éste no es más que zamb golpe con la mano izquierda zamb y pop zamb golpe zamb pop una buena manera de practicarlo sería esta despacio vale vale o pisando en 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 la nota la por ejemplo vale vais aumentando la velocidad yo os recomiendo que os pongáis un un metrónomo más más despacio mío está a 90 bits lo voy a poner a 70 para que lo veáis muy muy claro dos tres sí y 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 El golpe de mano izquierda, si os fijáis cuando hago al aire, ¿vale? Golpeo con toda la mano, sin embargo cuando piso en el la golpeo solo con estos tres dedos, ¿vale? No hace falta que sea un golpe excesivamente fuerte Porque si no será demasiado y apretaréis demasiado las cuerdas Y será como muy, muy, muy vasto que decimos aquí en España, ¿no? Perdón Un golpe que sea natural Ahí, ¿vale? Y este sería un ejercicio que podríais hacer Thumb, golpe, thumb, pop Thumb, golpe, thumb, pop Thumb, golpe, thumb, pop Con la cuerda La también Cuerda Mi Manos relajadas Cuerpo relajado No, sí No, 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 relax ¿Vale? Podéis doblarlo Este es un buen ejercicio para empezar, ¿vale? Y ya doblarlo más rápido Ya quedaría tal que así Perdón Voy a poner un poco más de velocidad al metrónomo Tres Sí ¿Vale? Este podría ser Ser uno Y el ejercicio que podríais hacer para practicar esto Es el que os he explicado Despacio ¿Vale? Y con la cuerda La lo mismo Vais cambiando entre la cuerda Mi y la cuerda La ¿Vale? Ese sería un ejercicio que podríais hacer Un groove para este ejercicio Pues dejarme que ponga una batería Un beat de pop normal Un beat de pop normal Mil grooves ¿Vale? ¿Vale? Lo importante es que pilléis la técnica Muy despacio Metrónomo Thumb Golpe Thumb Pop Thumb Golpe Thumb Pop ¿Vale? La siguiente que os quería explicar que es esta No me enrollo Esta Lo acabo con un Con un hammer on ¿Vale? Una buena manera de practicarlo Sería esta Pop Thumb Hammer ¿Vale? Pop Pop Thumb Hammer Que me lío Pop Thumb Hammer ¿Vale? Y una buena manera de practicarlo al principio Muy lento Lo hago lento para que lo veáis Y al final hacéis el hammer ¿Vale? Muy lento Podéis hacer el hammer así Con el meñique O hacerlo así ¿Vale? 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 El objetivo es llegar ahí Tengo que tocar el rebote ¿Vale? Voy a tocar un pequeño groove con este Para que lo veáis Un, dos, tres, cuatro Un Un, dos, tres, cuatro ¿Vale? Ahí tenemos dos atajos para el bajo Para el slap Voy a explicaros un tercero rápidamente ¿Vale? Que es un tipo de rebote también Que mola mucho ascendiendo o descendiendo ¿Vale? Que es este ¿Vale? Muy fácil La al aire ¿Vale? ¿Vale? Podría ser algo así Ahí está ¿Vale? Practicarlos muy despacio Asimilamos bien la técnica Y luego empezáis a incorporarlo a vuestros grooves Dos, dos, tres, tres ¡Gracias! Empezáis a incorporaros a los grooves, poco a poco os inventáis un groove y un lick y vais incorporando estos tipos de rebotes. Espero os haya servido el vídeo, nos vemos pronto por aquí con más cosas. Bye bye. ¡Gracias!